Era abril de este año cuando nuestros ojos se fijaron en el contenido de estos videos Cientos de imágenes como estas que plasmaron durante al menos cuatro años las controvertidas prácticas de un empresario argentino Contra uno de sus trabajadores, al mismo que identificamos como José Era un movimiento forzado, me movilizaba y aprovechaba a hacer tocaciones Yo creo que era su juguete Un brutal registro que formó parte de la serie de reportajes La fábrica del terror Emitidos por nuestro canal que finalizaron con la detención del cuestionado empresario Hugo La Rosa Esta detención que ocurre en horas de esta tarde, la orden llega hasta el cuartel Y salen desde el condominio El Algarrobal a eso de las 19.50 horas Los videos grabados al interior de Empresas Don Hugo hoy son parte de las pruebas Que enfrentan a La Rosa a los cargos de abuso sexual aún mayor de 14 años y abuso sexual agravado Hoy comenzó el juicio Bueno, como en todo juicio tienen que comparecer testigos a declarar Testigos de cargo evidentemente, también peritos Y van a ellos a dar cuenta de la información que manejan Y que evidentemente van a servir para establecer quizás la convicción, ¿cierto? En el tribunal y su decisión eventual en este caso El Tribunal de Juicio Oral de Colina prohibió a la prensa reproducir el testimonio de La Rosa Quien declaró en la línea de su defensa para intentar contrarrestar las pruebas presentadas en su contra Acordadas tiempo antes en la audiencia de preparación del juicio El tribunal no permitió hablar de esto, de nada Responde hasta que el juicio acabe Entonces, tú también estás incumpliendo al preguntarnos cosas que no podemos conversar Y no es porque nosotros no queramos, es porque el tribunal lo prohibió Y el tribunal dijo que cualquier persona que haga esto comete un desacato Entonces no puedo yo cometer un desacato y menos usted, Juan Pero someramente le podemos señalar que nuestra tesis dice relación con que No se acreditarán los hechos que se plantearon en la acusación Toda vez que hay muchos hechos que no son efectivos o son incorrectos Y además no se acreditarán las calificaciones jurídicas que ha hecho el Ministerio Público Para Juan Pablo López, representante de la víctima, abogado, creyente, junto al Ministerio del Interior En este caso, las pruebas en contra del empresario son claras e irrefutables Obviamente son las, primero se presentan todas las pruebas de la parte creyente y la fiscalía Y después van a declarar los testigos de la parte imputada o creyada Y en base a eso el tribunal tiene que formarse la convicción Si los delitos que se le imputa efectivamente fueron cometidos por él Aún faltan los testimonios de más de 30 testigos Los peritos de cada parte y prácticamente tres semanas de juicio Para determinar la sentencia en este caso Que podría incluso terminar con una condena de hasta 10 años y un día